El presidente de la República, Luis Abinader, dejó iniciado hoy los trabajos de levantamiento parcelario para un proceso de titulación de alrededor de 8 mil viviendas y solares en el sector Domingo Sabio del Distrito Nacional. El mandatario señaló que este proceso puede tomarse hasta un año, pero que estarán trabajando intensamente para lograr el objetivo cuanto antes. Todos los sectores que no tienen títulos también estamos trabajando y lo anunciaremos en su momento y cuando lo hagamos será una verdadera revolución. No manden a hacer ningún documento porque también sabemos que la gente se desespera y comienza a mandar a hacer documento. Y hay mucha gente que también tiene personas fuera del país y le piden poderes. Los equipos de titulación en cada fase del proyecto le dirán qué necesitan y cuándo lo necesitan.